muy buenas tardes bienvenidos al canal bueno vamos a ver lo que a mi modo de ver son los puntos clave la clave de este movimiento en el cual podemos ver ya ese punto de rebote aunque bueno vamos a ver la clave ahora porque creo que es importantísimo vuelvo a repetir bajo mi punto de vista que ya sabéis que me equivoco un montón pero bueno es lo que hay es lo que hay en fin decía Jean-Jacques Rousseau ya por el siglo 18 mediados del 18 es verdaderamente libre aquel que desea solamente lo que es capaz de realizar y que hace lo que le agrada yo diría y podría ampliar esta frase un poquito más es verdaderamente libre aquel que desea solamente lo que es capaz de realizar es decir te conoces a ti mismo y sabes lo que eres capaz de realizar y lo haces y además haces lo que te agrada lo que deseas lo que quieres y yo le sumaría y lo monetizas y de verdad os invito a todos cada uno en lo que sepa hacer eres el mejor jugando las chapas monetízalo eres el mejor a las canicas monetízalo eres el mejor con una peonza monetízalo lo que sea la oportunidad que hay ahora mismo para todos de tener una segunda vía de ingresos es brutal es enorme y no solamente me refiero a un canal de youtube en el que expreses lo que quieras y como quieras sino que si tú eres bueno si tú eres bueno ayudando a las personas a resolver un problema que tienen por ejemplo de informática cuánta gente hay por ejemplo dentro de nuestra propia comunidad que se atasca se atasca con la tecnología coño pues a lo mejor resulta que tú puedes hacerte tu pequeño infoproducto pequeño o más grande ya lo harás crecer como dice yo en su día vale por ejemplo y estás ayudando a gente y a la parte estás ayudando a ti creo que eso es genial entonces yo diría en esa frase es verdaderamente libre aquel que desea lo que es capaz de hacer dentro de tus de lo que tú sabes hacer lo haces y además haces lo que te gusta y encima lo monetizas esa es la clave en fin el mercado está viene ahí un pequeño rebote vamos a ver esos puntos claves que yo creo que yo creo que es lo que van a hacer ese punto de rebote en bitcoin y todavía creo que aún no ha llegado venga comenzamos bueno pues en primer lugar tenemos unos pequeños datos que ver que son los el flow no la entrada y salidas de ltf bitcoin y ayer uno de mayo primer día de salidas importantes en el de nuestros amigos de black rock en el resto bueno pues vamos al de fidelity pues que sí que salieron muchos y ayer salieron bastantes más 191 29 en bit b en ark 98 bueno esto es que ya es un poco más pequeños bueno pues menos y bueno pues vemos como en grayscale vuelven a salir también una cantidad importante 563 se batió el récord de salidas así que bueno y después de estar muchos de ellos en 0 veis por ejemplo en black rock vemos 0 0 0 0 0 y de repente paz salida o sea que había un equilibrio entre entradas y salidas que hay entradas y salidas hoy ha habido entradas se perdona ayer pero también ha habido salidas y ha habido más salidas que entradas con lo cual este equilibrio de 0 0 se perdió en favor de un desequilibrio negativo bien también vemos por otro lado vamos a y tenemos en no charge que por cierto y vuelvo a repetirlo pues alguno no lo ha visto esta mañana el vídeo de ayer de ayer creo que debería de verlo todo el mundo os lo voy a poner por aquí arriba estamos en el minuto 4 vale os voy a poner el link porque creo que ese vídeo es súper importante súper interesante sobre lo que hay aquí lo que hay más allá y lo que nos puede venir dentro de lo que es la cadena de bloques os lo pongo ahí arriba y luego ya cada uno que haga lo que quiera pero dentro de toda esta formación bueno ya vemos que estamos en este punto que ya fueron anteriormente 1 2 3 4 y 5 puntos pues estamos en ese quinto que vamos a ver qué tal no se nos va de momento han sido puntos siempre de compra en cuanto a estas formaciones de una forma muy rápida os digo que tenemos un 15% de descuento más el regalo del curso básico si compras el pack formativo avanzado te entra el avanzado con un 15% de descuento y encima te regalan el curso básico ojo si no si quieres solamente hacer el básico tienes aquí un descuento del 20% y si quieres hacer solamente el avanzado porque ya has hecho el básico tienes un 30% perdón al revés si quieres el avanzado ya has hecho el básico tienes un 20% y si solamente quieres hacer el básico tienes un 30% de descuento cada uno tiene un cupón que escrito no estuve 30 que tú no estuve 20 y quito no estuve 15 bueno el canal antes se llamaba escrito no estoy hoy por eso ponen en función el que tú no estuve me los cripto sales bueno de importa lo importante es que tenéis estos pedazos de descuentos son la peda limonera aprovecharlos porque como veis cada vez esto va subiendo y oye pues hay que hay que comer por otra parte os va a hacer ganar dinero sí sí o sí con lo cual es barato no lo siguiente además en los cursos avanzados vais a tener al final la posibilidad de tener una titulación avalada vale por no duchar directamente la única escuela y la única la única fuente de datos totalmente en español que bueno haya cada uno si los que utilizar y como los utilice no puedo decir nada más que es de lo mejor que os podéis echar a la cara seas el tipo de trader que seas o inclusive si eres holder por supuesto que sí os dejo por aquí bajo los links y bueno ya cada uno que haga lo que crea conveniente respecto a más que tenemos por aquí tenía a ver a por cierto esto antes de que se me olvide voy a abrir aquí un 0.01 voy a colocar la orden de compra yo trae un prime xbt con en la siguiente la voy a poner aquí en 58 610 vale quiero poner una orden límite en 58 610 venga la compro vale porque porque veis que aquí hay un cruce veis estamos bitcoin en una hora vale entonces tenemos un cruce muy bueno que es la ema 20 con la media de 50 quiero en ese punto normalmente cuando lo pasa se suele apoyar en ella entonces en ese punto en ese punto quiero hacer otra compra y luego el donde lo soltaría pues posiblemente o en la media de 100 60 500 quizás un poquito más abajo ya veré en qué punto la suelto no de momento entrada realizada inicial y la segunda la quiero ahí no voy a poner ni siquiera una tercera porque antes de irme en la cama la ola ola cierro o ya veré qué hago dependiendo de cómo vea el percal vamos a y esto porque lo hago porque traído con el 7% que me regalan es decir yo fondeo mil pavos me regalan 70 durante equis tiempo pues con eso hago dinero ya está me vas beca vamos a el usd el usd después de testear toda esta zona que fue una resistencia 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 la perdió la red este a bueno pues ahora parece que quiere hacer una vela roja no se iba a seguir si va a continuar vamos a verlo porque aquí varios puntos importantes en el futuro del cme como podemos ver en la línea horizontal que tenemos marcada este de estos mínimos bueno pues está retesteando después de perderla se está retesteando y normalmente estos dibujos que suelen hacer pues lo que lo que ya sabemos perdemos retesteamos bajamos si yo creo que es en principio lo que va a hacer ya les voy a explicar por qué bueno por lo menos por otra parte veis aquí el rsi la línea de resigue tenemos aquí marcada vamos a ponerla correctamente más o menos ahí en diario la ruptura y la ruptura del 50 por ciento nos daría alas de momento es posible por supuesto vale en cualquier momento puede romperla y mañana creo que podría ser un buen día para poder hacerlo lo que pasa es que es viernes por otra parte en la que tenemos de los mercados corrientes tenemos de la vela de mínimos muy similar estamos retesteando la zona zona importante de verdad esta zona evidentemente es súper importante es retestear la zona de mínimos pero pero vamos a marcarle una línea y estos cierres vale estos cierres con este mínimo con estos cierres sería una zona importantísima partir y la vamos a poner en una zona de puntos vale una zona de línea descontinua para tener claro que es toda esa zona es la zona clave es una zona clave y evidentemente esta línea de tendencia que estamos marcando aquí ahora que está ocurriendo importante y cuál creo yo que es la clave vamos a verlo en dos temporalidades una en diario doble clic a nuestro rsi y vemos como en esta línea puntada que habíamos marcado toque 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 rebote vamos a ver si después de este rebote somos capaces de romper la línea continua ya estuvimos rompiendo la por fuera no hemos podido y evidentemente bajamos a buscar liquidez ahora bien esto está muy bonito pero vamos a una temporalidad más importante que es la semanal en la semanal hace tiempo que ya os marque vale toda esta línea de tendencia súper importante y marque un punto de confluencia junto con esta zona horizontal bien como vemos también en semanal de momento no hemos perdido la línea naranja súper importante lo ha perdido a la mecha bueno pues esto es lógico es normal llevamos una dos tres cuatro cinco semanas descendiendo cosa que no se producía desde hacía bastante tiempo aquí tuvimos cuatro semanas vale aquí tuvimos tres fijaros y ya nos tenemos que venir hasta antes hasta antes de todo este ciclo alcista en el cual no hemos tenido no hemos tenido todavía estas cinco semanas y es la primera vez que se produce esto vale desde hemos dicho más o menos que fue aquí desde mayo del 22 bueno en realidad cinco semanas una dos tres cuatro cinco estamos hablando incluso de abril vale desde hace un año que no no se produce este este efecto bien pero pero si vamos a lo que son los soportes importantes en semanal vemos que tenemos uno en la línea que tenemos marcada también de diario en la zona de 52 tenemos otro importante en la zona de 44 45 pero bueno vamos a ver hasta dónde podemos llegar que esto no es muy bueno pero lo importante lo he dicho la línea de tendencia r6 toque toque lo que para mí esta es la clave si entonces vemos que todavía no hemos llegado a esa zona vamos a marcar esto de una forma más correcta sería más bien es que en realidad tenemos que nos a la zona horizontal entonces yo me diría yo me iría más a una horizontal sobre este mínimo y es que si este lo extendemos vemos más atrás que tenemos con unas zonas muy similares en temporalidades bueno pues más un poquito más ese es mi punto para mí es el punto esa confluencia que hay ahí creo que vamos a tener que bajar a la línea de tendencia luego yo no sé si vamos a hacer este tipo de escalones o vamos a rebotar más fuerte pero esto es genial porque porque estamos lo que yo digo siempre cargando el tirachinas y si cargamos bien el tirachinas que va a pasar que luego rebote va a ser importante vamos a meter un pepinazo de los de aquí te espero baldomero entonces esta zona en esta línea de tendencia es la zona clave fijaros que en esta última semana hemos bajado todo esto caer hasta aquí tampoco sería una gran caída más allá de lo que de lo que ya estamos entonces más o menos con qué precio se correspondería pues es probable que venir en una mecha a tocar la zona de 52 aunque para mí la zona de 56 bastante buena la zona de 52 sería espléndida para llamas abajo para que no vamos a contar que yo no me iría más bien a la zona de 48 42 no lo veo de momento probable es claro que sí es posible si siempre bitcoin nos ha hecho cosas más raras si no vamos a diario vemos como en la zona en la que estamos está intentando rebotar que no me gusta de esta vela de hoy que me hubiera gustado que la mecha vale verde hubiera venido incluso o a la par un poquito más profunda que está entonces me fiaría más suelen ser bueno pues puntos más interesantes pero mala mala no es el volumen bueno pues me hubiera faltado también un poquito más evidentemente todavía quedan cuatro horas con lo cual el volumen subirá más así que bueno ni tan mal bien bien dentro de lo que más o menos esperamos me gustaría más compras por supuesto pero yo estoy bastante contento con lo que tengo no sé tú ya me lo cuentas si tienes alguna planificación y me gustaría verla pero os digo fijaros muy bien en este rsi de diario como en la línea de puntos hemos rebotado y en el rsi semanal que todavía nos queda un poquitito para llegar a ese punto si nos vamos al mensual evidentemente aquí bueno pues no nos no nos atañe nada podríamos tirar una línea de tendencia y nos diría y además vamos a tirar la vale para para que lo veamos desde lo que ha sido el inicio más o menos nos vendría aquí esta zona es plana fijaros que todavía quedaría vale por aunque lateralicemos subamos bajamos hasta que cuando rompamos esta línea estamos jodidos vale esto es lo importante el día que esta línea se rompa es adiós fijaros como no hay por qué venir a apoyarse a ella ahora vale la mensual es diferente fijaros en el ciclo pasado vale y si lo miráis en el resto de ciclos también es una línea que da un par de toques ya no la volvemos a tocar hasta que ya primera pérdida retesteo de la zona fijaros con el máximo histórico y luego ya cada plomo entonces algo muy similar me espero yo en dos o tres fases o cuatro ya lo veremos no lo sé me refiero a fases con fases me refiero a picos vale a picos aquí que ahora pues podemos hacer así arriba un pico mayor caemos un pico menor caemos rompemos y ya para abajo vale más o menos hay una vacuna una cosa de ese tipo no sé exactamente cómo va a ser y como podéis observar dibujo como el culo importante fijaros lo que está pasando en mensual y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta máximos históricos sí que se está haciendo los hemos pasado y los estamos retesteando nada más absolutamente nada más es decir no es nada raro no es nada especial no es nada que sea chungo a qué se corresponde esta zona a mi modo de ver a esto sí a esto evidentemente esto no es el halving nuestro halving anterior estuvo aquí esto es mayo vale fue el 11 de mayo que fue en esta fecha vale fue en esta zona pero fijaros que después del halving bueno pues tuvimos un mes rojo pero yo creo que estamos un pelín más adelantados por aquello de los sete efe y estamos más tirando a esta zona que vamos a lateralizar yo creo que sí todavía podemos lateralizar están podemos tontear aquí mucho pero el día ya que rompamos la zona de los 73 y pico 74 o la en que te flying yo prepararía prepararía artillería si no estás muy seguro de cuando entrar yo prepararía artillería para esa ruptura y a correr y a correr en fin esto es lo que yo opino sobre bitcoin lo que puede pasar en los próximos días y semanas y de que dependemos que todavía tenemos que caer y en esta zona un poquito y espero que se entienda y que toméis buena nota al que le interese claro que no interese porque no como ya se lo sabe todo en fin dicho esto zona de soporte importante valento lo que es la capitalización del mercado en total market estamos en ella no nos hemos salido de ella no la hemos roto en ningún momento pero pero cerrar por encima estaría bastante bien sobre todo por encima de los 2.18 vale estos tierras que tenemos aquí por otra parte la dominancia de bitcoin que ayer cayó bastante hoy bueno pues parece que para vamos a ver si vemos yo creo que vamos a venir a retestear lo que es esta línea que tenemos aquí de tendencia subimos un poquitito la reteste haremos y si ya seguimos bajando empezaremos a tener más confianza de las altcoins aunque yo todavía creo que ves como dibuje aquí había una subida luego una caída luego seguiremos subiendo para luego ya empezar la caída definitiva no sé yo no creo que sea esta vale ni mucho menos pero oye si es pues las altcoins que tenemos se empezarán a revalorizar digo yo porque claro tenemos aquí el usb c que baja cae en la dominancia el usb cae en la dominancia bitcoin se mantiene más o menos es decir que hay algo de dinerito que se está moviendo ahí el dólar index por su parte está rompiendo una zona de soporte realmente importante fijaros resistencia soporte soporte resistencia resistencia soporte uy parece que lo quiero perder no puedo con ese punto después de las noticias y de la forma de hablar de powell de ayer es totalmente normal y altcoins qué pasa con las altcoins wow pues que parece que quieren tomar un poquito el vuelo trb 60% esto empieza a molar porque porque estos disparos son los que son los que empiezan a decirnos ey que el mercado está muy vivo está más vivo que nunca y todavía queda mucho por hablar y los vamos a ir viendo en las próximas semanas de repente pues hoy le toca a trb 60% pimba shares hnt vgx len y pepe un 9% lo está haciendo muy bien pepe cuidado con la siguiente ruptura de la línea naranja que tengo aquí marcada en los 214 815 de pepe one earth blz it 740 muy bien rebote justo en la zona que tiene que hacerlo tiar anfi 622 tres cuartas de lo mismo muy muy bien visto a esta zona que era un soporte antiguo papá papá venga retesteo y a ver si es capaz de ir arriba a 0 594 también igual es zona de mínimos pues venga reboto hay aquí beat to me que lo está haciendo bastante bien estos días bueno ahí está aguantando bastante bien el percal en comparación con lo que han echado ton usted corta lo mismo fijaros la zona que le habíamos marcado el soporte de toda esta zona que se retesteó una vez y dos veces nos fuimos para arriba bueno pues toda la que parece que quiere empezar a rebotar naka nakamoto games 3 cuarta lo mismo nuestra línea roja bueno pues ahí parece que quiere darnos más alegrías polkadot también 571 bien rompiendo estación naranja parte que ha hecho un doble suelo si se cumple este doble suelo pues nos tendremos que ir a la zona de 9 así que muy atentos ellos también anda por ahí esto 525 bien igual doble suelo pim pam y si se cumple nos iremos a la zona de 0 770 viverit 491 los cortos de bitcoin bueno 884 puntos ahí están intentando pues eso a ver si consiguen romper la zona de mil si empiezan a caer veis que aquí cierren unos máximos estos máximos al cierre aquí están un poquito más bajos y aquí también cayeron pueden empezar a si de aquí empezamos a perder y empezamos a caer y hacer otro mínimo podría ser un indicativo de que aunque hay música viendo la volatilidad está muy abierta puede hacer ahora el juego a la inversa que no sería la primera vez que empiezan a caer caigo aquí voy cerrando voy cerrando voy cerrando voy cerrando hasta que cuando corresponda volver a romper bien triastia melón flr big cómodo también anda por aquí matic también por supuesto file con 4% y igual veis el doble suelo en una zona importante doble suelo pues si se cumple a la zona de 9.2 sushi 439 río también recuperando un 4 por ciento matic otro 4 por ciento igual veis doble suelo pues debería ir a esa zona de 9 está genial la verdad que muy bien mdx en ese alpaca yota yota veis mismo dibujo si espero que estéis viendo lo mismo que yo doble suelo con lo cual una vez que si yo no estoy muy seguro de entrar en la zona cuando cuando puedes entrar pues cuando esta línea de tendencia sea rota conjunto con esto es espacio este dibujo un poco guarro así que vamos a poner aquí este 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 ese vértice una vez que se rompa en favor del movimiento hacia esta otra zona quizás ahí cuando veas que la acción del precio coincidirá seguramente con la ruptura del 50 por ciento de rsi pues oye quizás sea el punto en el que quieras entrar si no te quieres arriesgar más eso ya depende del nivel de riesgo de cada uno hay o 333 y en etr people cotino ya bueno pues están ya por debajo del 5% pero bien recuperando alguna que otra posición y la parte negativa es menor hay más más hay más bien un poco cirrus h xd h ata vr mt bueno hdx el 4% está haciendo un poquito hdx que no del a ver si lo listan en algún sitio mejor en abril también perdiendo 262 stx que está bastante bien pero bueno todavía sigue retrocediendo un poquitito fan de defy y bueno es que poca cosa no hay prácticamente pérdidas incluso caspa y atom aquí perdiendo un 0 70 así que poca chicha poca limonada que decir en fin vamos a terminar con bitcoin vamos a acercarnos al mercado de cuatro horas fijaros cómo está esa línea naranja está intentando romperla para mí creo que es importantísimo un cierre por encima de esta línea que tenemos aquí en este puntito que tenemos aquí un cierre por encima en diario incluso en cuatro horas va bastante bien pero mejor si lo confirmamos en diario y el acercarnos a esta ruptura esa es la clave ahí creo que en cuanto a precio la clave está ahí necesitamos más volumen que vaya subiendo al porque el volumen de la vela de cuatro horas anterior no ha sido muy buena estas tres hasta muy bien habéis visto que es volumen creciente aquí hay un volumen más o menos de mantenimiento pero un poco flojillo entonces esta vela de cuatro horas que acaba de nacer necesitamos que suba el volumen si va a ser verde y si va a ser roja bueno pues que que se juega y no suba el volumen en fin ya veremos porque todavía hemos un movimiento muy flojito y como digo como creo también creo que todavía hemos visto ese r6 semanal entonces posible que en este r6 todavía sigamos apoyándonos haciendo un movimiento de ese tipo y en el semanal tengamos todavía que retroceder un poquitito más en favor de posiblemente tener un cuerpo en una zona por aquí y una mecha y albis que dibujo más más mal que en la leche pues pues ahí así que bueno más o menos hacer algo algo de ese tipo en diario y si lo dibujase porque tengo por aquí es que joder de verdad ya sé que soy muy mal no pero yo puedo hacer a lo mejor un poco de dibujo que mal se me da esto no puedo aquí a ver si puedo hacer algo así no no me da no sé por qué no funciona bien ahora esto bueno la cuestión es que lo que digo de hacer es algo así aquí 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 con una mecha y luego ya intentar ir arriba pero bueno como veis dibujo fatal no estoy yo para para dar clases de dibujo en fin chicos chicas lo que yo siempre tener mucha paciencia estamos en un momento en el que podemos lateralizar durante bastante tiempo y sobre todo y guardar esa liquidez porque estas oportunidades y más que vendrán a lo largo del ciclo son las que te pueden dar un impulso muy importante tu cartera y sobre todo sobre todo que la paciencia os acompañe chau chau